La disciplina del Powerlift alcanzó la madrugada del sábado anterior su segundo título mundial absoluto, esta vez en la categoría juvenil por medio del atleta Esteban Navarro Granados, en el marco del campeonato del mundo de Powerlift Junior y Subjunior que se realizó en Siberia, en Turquía. Este tipo de competencias están compuestas por tres categorías, sentadilla, press de banca y peso muerto. Cada una se premia por separado y al final se premia la categoría absoluta o general del evento que ocuparon los tres primeros puestos. El vecino de barrio San Luis, en Pérez Celedón, de 18 años de edad, logró dos medallas de oro en las categorías de sentadilla tras levantar un total de 245 kilogramos. Luego, en el press de banca, logró un levantamiento de 155 kilogramos que le permitió sumar su segundo oro. Y en la modalidad de peso muerto, el generaleño logró dominar un peso de 240 kilogramos que lo ubicó entre los ocho mejores del mundo en las categorías Subjunior Rap, 83 kilogramos, con lo que al sumar el peso en las tres modalidades le dio un total de 640 kilogramos, suficiente para alzarse con el título absoluto del mundo. Hola, soy Esteban Navarro, soy atleta de powerlifting, tengo 18 años, soy vecino de Pérez Celedón. Hoy tuve la oportunidad de representar a mi país en el campeonato mundial de powerlifting en Turquía, donde logré medalla de oro en sentadilla, en press de banca y en total, que es la suma de los tres movimientos, logré medalla de oro, logré ser campeón del mundo en mi categoría a menos 83 kilos Subjunior. Aunque el viaje para llegar hasta acá estuvo muy cansado, muchas horas en el avión, muchas escalas, se logró el objetivo que fue la medalla de oro en el total. Todo esto gracias a Adelepo, al ICODER, a mi entrenador, a mi familia y a la gente que me apoya. Navarro Granados extendió su agradecimiento al Instituto Costaricense del Deporte y la Recreación, el ICODER, a su entrenador, el campeón mundial del máster y su campeón del mundo en la categoría Open Manuel Manolo Campos Murillo y ahora enfoca su mirada a seguir trabajando para seguir consiguiendo logros para Costa Rica. El evento en el que participó contó con una gran convocatoria por parte de los países de Europa como Irlanda, Alemania, República Checa, Finlandia, Países Bajos, España, Turquía, Sudamérica, de América de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y otros. Por otra parte, Manuel Manolo Campos Murillo enfoca su mirada al cierre de su preparación de cara al campeonato mundial mayor Open al realizarse el próximo mes de noviembre en Dinamarca.